que pasa másters aquí está usted máster y nos dejamos un nuevo vídeo para el canal y estamos con among us haremos una partida de among us donde jugaremos con por fin 15 personas nuevos colores y nuevos diseños hoy mismo ha salido la actualización de among us lo digo así porque estoy por algo cansado pero vamos a ver lo indispensable que hacen esta como esto ya los colores han aparecido cinco nuevos o seis y quince personas siempre caben los diseños han cambiado si hay que contar tiempo antes vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer vale la velocidad es lo de menos lo que importa es pero si tengo un volumen de un amor silenciado porque a veces que hace un ruido grande que pase vale 1 2 2 3 3 4 2 3 Los transmisiones van rápidas. Llego de mueldo. Los mismos diseños, vale, ha muerto rosa, y el rojo, sé que nos ha dicho que reportemos. Pero si jugamos a la pena, no estoy jugando a XD, XD, ¿dónde? ¿Dónde? No hablan. Perfecto, rojo de mueldo. Pues es que, pues es que los diseños han cambiado mucho y están muy guapos. A qué color se parece, dicen. Por la cara, dice, yo sospecho de master. Por la cara. Me he duchado. No, no escribe. Me he duchado. Eh, me he duchado. Alguien estaba conmigo. Bueno, me he salvado. Eh, me ha botado el rojo. O sea, al final me he salvado de que me botaran los que me han contado. Pero, es que estaba oyéndose conmigo, que no me acuerdo quién era. ¿No se ha fijado? Bueno. Me voy a echar a ver. Bien, 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 bien. Vale, nueve, seis, tres, dos. Por fin, la burguesa no me la, no me la, no me la, no me ha hecho ni caso. Pero bueno, yo, ni modo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es cómodo, dura burguesa, guata, guata, guata. No, 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 no Acabé misiones Ya pueden Funarme Funenme si quieren Pero yo ya acabé Eh, sí Vamos a llevar todo a veris Eh, yo también Ya está Nos ponemos de acuerdo Y a ver Eh, ya estoy en mi carro Si no es Amoris en Master Madre Ah Advo y Amoris votan al amarillo Madre Madre Me salvo, chavales Me salvo Me salvo de ser Y bueno No caben Esto es lo que me es un poco feo Practicalmente me parece un poco feo Pero bueno Espero que os haya gustado esto Esta partida Ya hemos visto ya Todo lo nuevo Que ha salido Y bueno Nos vemos hasta la siguiente Chao Chau 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 y